¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡A ganar! ¡Vamos! ¡Mírales! ¡Mírales! ¡Venga para mí! ¡Cambio de frente! ¡Venga para mí! ¡Mírales! Mira qué buena. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Marita 2! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está libre! ¡Está libre! ¡Gracias! ¡Está libre! 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 ¡Gracias! 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 ¡No la larga! ¡J DC! ¥30, ¥30, ¥30 ¡Mete! ¡Mete!